así fue la grave pelea del rey felipe sexto con su suegra que terminó con la expulsión de palacio de esta última y la relación muy tensa en estos momentos te lo cuento todo en este vídeo ponte cómodo no te vayas a perder este chisme porque el ambiente está tenso y que arde hemos podido ver en los últimos días como hay cierta tensión como hay cierta incomodidad por lo menos en la casa real hemos visto cómo nos quieren hacer ver que están visitando el cine yendo a ver una película con una palomita como si el ambiente estuviera normal pero las caras en algunas ocasiones lo dicen todo en este vídeo te voy a comentar cómo se encuentra la relación entre felipe sexto y su suegra paloma rocasolano con la que empezó teniendo una relación más que cordial muy buena relación pero ahora mismo la cosa parece que está un poco estropeada parece ser que la cosa está un poco tensa a tal punto que la suegra de felipe ya no pasa tanto por el palacio en una época estuvo incluso viviendo allí completamente instalada y felipe tenía órdenes a todo a todo el servicio de palacio vale y a la seguridad también de que la tratasen como un miembro más de la realeza vale servicio tanto en cocina como en limpieza como en seguridad paloma rocasolano era una más además cuando la reina leticia se tenía que ir de viaje o cualquier compromiso pues se quedaba muchísimo más tranquila si su madre era la que se quedaba con las niñas esto es algo que seguramente os va a ser sentir algo muy familiar yo por ejemplo en mi caso me pasa exactamente lo mismo yo no contrato a nadie para los niños ni nada por el estilo cuando mis niños están con mi padre o con mi madre pues me siento casi como si estuvieran conmigo vale o igual o mejor incluso muchas veces vale me quedo súper tranquilo pues esto es muy habitual en todas las familias cuando nos pasa lo de la pandemia no el confinamiento y demás paloma rocasolano se instala en el palacio y felipe que tiene una gran relación con ella aunque a él le hubiese gustado más evidentemente que fuera su madre la que hiciese este papel siempre hay en todas las familias para los niños no un abuelo una abuela que es como como el que más destaca no como el que tiene algo más conexión no más roce incluso y claro esto a la reina Sofía pues no le sentaba del todo bien aunque lo entendía pero ella viviendo dentro de las mismas instalaciones no comprendía como las niñas estaban más apegadas a la otra abuela que a ella misma no que es lo que ha pasado pues que con todo el jaleo este de jaime del burgo y demás parece ser que la reina Sofía mira la reina Sofía tiró la primera piedra tenía información que podían hacer temblar esta relación de su hijo con su suegra te lo cuento a continuación pero antes de continuar con el vídeo pedirte lo de siempre por favor suscríbete que en este canal es donde te vas a enterar de todo el cotilleo siempre y aquí no falta nada estamos todos los días al pie del cañón tratando la noticia y contándote todo el chisme suscríbete darle like y comenta que además me interesa muchísimo vuestra opinión porque sois parte de este canal y vuestro feedback es muy importante vamos a reaccionar a este trozo de vídeo el contexto ya os lo he comentado es un vídeo del canal historia sorprendente y más y vamos a ver qué es lo que nos cuentan sobre por qué la relación se comienza a poner tensa a tal punto que ahora mismo paloma roca solano pues tiene medio prohibida la entrada en palacio no de manera radical pero sí que las cosas no están igual que antes escuchamos reina Sofía tiró la primera piedra es posible que la primera persona que haya intuido que leticia no actuó en soledad haya sido la reina Sofía la madre de felipe sexto sospecha que paloma roca solano ha estado al tanto desde el principio de la relación entre su hija y jaime del burgo tenéis que tener en cuenta y me vais a dar la razón muchas madres que me veis que las madres tienen como ese sentido no que a lo menos nos falta a nosotros no y se dan cuenta de las cosas entonces parece ser que a la reina emérita Sofía se le viene algo no se le ilumina algo y dice esto esta historia de jaime del burgo seguro que la madre lo sabe tu suegra lo sabe felipe y felipe dice pues sí mamá es verdad lo mismo si cuadra piensa que roca solano no sólo conocía a la perfección lo que sucedía entre la reina leticia y jaime del burgo sino que también cree que colaboró en el engaño al rey felipe sexto claro y porque una madre no va a delatar a su hija y menos en las condiciones y en la situación familiar que tiene que no es un matrimonio ni una vida normal estamos hablando de la reina de españa entonces imagínate si en el caso en el que su madre paloma roca solano supiese algo evidentemente no se lo va a contar a felipe y si felipe se le intenta sacar la suera lo va a engañar pero es que eso es así es que eso es de cajón es que es la ley de la vida y lo más importante de todo es que eso está permitido hasta en el juzgado felipe este asunto es que el monarca español comparte la hipótesis de la reina sofía claro por él porque sabrá la complicidad que tiene su esposa con su madre y lo intuye con todo lo que está saliendo mira el padre de leticia el padre de leticia ha dado una entrevista en faro de vigo esta semana y ha reconocido que está muy pendiente de las redes que tiene su cuenta en twitter que está puesto en todas las movidas no que tuite además con todo lo que ha pasado en las últimas semanas en los últimos dos meses el padre de leticia está viendo todo lo que se está liando no descartaría que paloma también evidentemente paloma roca solano ha sido expulsada así como leticia ha establecido sus propias reglas y leyes en el pasado obligando a felipe a distanciarse de su familia el rey ahora ha adoptado la misma actitud excluye él también ahora dice pues ahora me vas a escuchar a mí viendo también a la familia de la reina si el rey ha tomado la decisión de alejar a toda la familia de su esposa de zarzuela comenzando por paloma todo ha surgido a raíz del posicionamiento de paloma roca solano tras la aparición de jaime del burgo claro la prolongada estancia de paloma para apoyar a su hija después de la aparición de jaime del burgo generó tensiones con el rey está mal rollete mal rollete ención fue creciendo hasta culminar en una discusión entre ambos en la que el monarca ha dejado en claro que no desea la presencia de nadie en su hogar la madre de leticia ya no tiene el privilegio de aparecer en el palacio siempre que lo desee y mucho menos de quedarse a dormir tampoco podrá pasar tanto tiempo junto a felipe leticia estamos hablando que paloma roca solano tenía total privilegio en el palacio como si fuera una más de la familia y todo esto puesto por felipe vale que le pidió al servicio que la tratarán como tal e incluso tenía seguridad paloma roca solo tenía su propia seguridad por parte del rey ni sus nietas la relación entre yerno y suegra parece estar rota y sólo el tiempo dirá si la situación puede revertirse increíblemente la historia se repite que pensáis ustedes familia creéis que todo esto que se cuenta es verdad varios medios son los que ya han sacado esta noticia y se hacen eco y habla de esta discusión aparte pues hace tiempo que no vemos imágenes de la madre de leticia dentro del palacio tal vez ahora que están haciendo todo está todos estos movimientos estos paripenos esta fotografía de repente vemos a los reyes en el cine comprando palomitas pues tal vez ahora de repente volvamos a ver a la suegra dentro del palacio que pensáis ustedes familia la verdad que es muy importante vuestra opinión os estaré leyendo la caja de comentarios no os olvidéis que nos vemos luego en el siguiente vídeo vale estoy por aquí todo el día pendiente de lo que pasa para conectarme con ustedes y comentarlo os mando un beso enorme y hasta el siguiente vídeo guapísimos chao chao si te ha gustado el vídeo dale al botón y suscríbete a nuestro canal de youtube